Está tan rayado el guion Es este, la A10 Tengo miedo a equivocarme porque después me retas Señores, Mayel y Luzo Tú vas a tener miedo de mí Ustedes aquí se ponen muy simpaticos Pero es el demonio de Tasmania Mirá lo que dice Leo ¿De qué tienen miedo? Todos somos Johnny Depp Miren lo que dicen los productores Todos somos Johnny Depp Ahora los hombres nos vamos a empoderar Es el demonio de Tasmania, comadres Son las mujeres que nos vuelven locos, señores Al rato les doy su quemón Al rato les doy su quemón a los dos Vamos a hablar de las borrachas de la farándula Y la primera es la que está en el super nivel De las castas, de las lomas Mayel y Alonso Borrachísima una vez más en su vida Porque es lo único que hace tomar alcohol Y hacer life Yo quiero vivir así, Elisa Hacer life y emborracharme Después terminaré viviendo en Corea Town Pero bueno, señores Etiquetó en su borrachera Y en su locura Etiquetó A Rosy Rivera Ahí te va, Rosy Lo que pasa es que ahora Que andaba agarrada del moco Pero fíjate En algún momento Se super molesta No quieren que le digan Rivera No quiere que le pregunten Nada Y en la casa de los famosos Se la pasó hablando de Lupillo Rivera Prácticamente como que era la mejor amiga de Chiqui De Chiqui Pero fíjense comadres Que fue a armar un zafarrancho Afuera de la casa de los famosos Para que vieran que ella es bien norteña Y les llevó ahí serenata Echándoles porras Y vamos a ver este Pues ahí está El esotí de la pachanga Que armó Y también La empezaron a criticar mucho Porque hizo un post comadres Con faltas de ortografía Pero no tiene nivel Vean, a ver mi querido Leito ¿Qué fue lo que escribió? Léelo tal cual Mayeli Ok Amiga Afuera estarás mejor Echa Le Ganas Dios es bueno y nos salva de la popis Siempre Te quiero mucho Y Echa Le Ganas Mi reina Con la frente en alto Animo Que tu carrera apenas comienza Animo, animo No es ánimo 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 Mi amor Hay una cosita que se usa arriba de las letras Que es como una tilde Para darle acento Si hubieras ido a la universidad De la escuela Mira, ese es el nivel Como Laura Bosso De esto si hay niveles No como tu dijiste Mi querida Mayeli Que hay niveles Que tu ya pertenecías A otro nivel de gente Porque estuviste con Gente de otro nivel En la casa de los famosos Pero Lisa Si hay nivel de gente Nivel que no fue a la escuela Ah, y miren el chicle en la boca Que eso te da un asco Ay, no me diga Todo el tiempo con ese chicle Se te van a pudrir Los dientes como Belinda Mira, escúchame Para Lo peor de todo Es que puso Échale con Écha con H Por favor Ponga de vuelta Está el coso de Ana María Canseco Échate pa'ca Pero miren Mi amor Échale Mi amor Anda a la escuelita Por favor Es gratis Acá en Estados Unidos Te dan Escuelita gratis Fuerte Bueno Hablando de escuelita Laura Bozo Señora, señores Vamos a hablar de Laura A ver Cuando nosotros Entrevistamos a Laura Prácticamente la resucitamos Porque estaba muerta Así como Enterrada En las rocas de Acapulco No estaba muerta Andaba descapada Bueno Estaba descapada Señores, señores Laura A la semana de estar con nosotros La llama a Telemundo Y la convoca Para la Casa de los Famosos Paralelamente La llama a Grupo Imagen Porque se roció Se vino con nosotros Y entonces Se quedaron sin nada ¿Qué pasa, Lisa? Ella grabó Así apurada Un montón de shows Para irse a la Casa de los Famosos Pero ahora tiene que presentarse Vuelta a trabajar El primero de Junio ¿Cómo va a ser El reality de Grupo Imagen Si está en la Casa? O sea que ¿Arregló con Telemundo Que solo se queda Una corta temporada? ¿O Va a romper el contrato Con Grupo Imagen Y dice Yo me quedo en Telemundo Porque ella ama Telemundo O usted lo vio siempre aquí Ella ama Telemundo ¿O qué va a hacer? Bueno Yo creo que Para empezar Todos sus shows Están cubiertos No creo que Están cubiertos Por tres meses Yo creo que Ella hizo un cálculo Mire, yo pienso Que darme determinado tiempo O me sacan O me salgo Vamos a suponer Porque la otra vez Contamos los días Hubiese sido Como un mes de trabajo ¿Cuántos programas Pudo haber grabado Diego? Yo trabajé con la doctora Polo Dos meses Bueno, Caso Cerrado Era una producción más grande Pero hacer esos casos Lleva tiempo Lisa de grabación Los panelistas Hay que preparar Los panelistas Que tú sabes Que es bien difícil Que haya grabado Dos shows Por día Un mes antes De entrar a la casa Porque ella Cuando llegó ahí ¿Se acuerdan que dijo Que llegó fatigada Por todo lo que había Estado trabajando? Yo no creo Que le alcanzara En caso de que ella Se quedara Para los tres meses El material Al que dejó grabado Ahora si se va Laura De la casa De la casa De los famosos Ahí va a estar Bien aburrido Aburrido Queda Niurkan Amada Hablando las bobadas De siempre Entonces Laura Y Laura Está creciendo En la casa De los famosos Y su popularidad También Comadres Bueno Bueno Pero vamos Porque Fíjense que Vimos a Jorge D'Alessio Y le está Yendo súper bien En Matute Dice que La está rompiendo Igual que Su mamá Que ayer la vimos Que despreció En el aeropuerto A la prensa Y también A su otro hermano Vamos a ver Que nos dice Oye Los D'Alessio La están rompiendo A los escenarios En México Ay hermano Solo tenemos Más que agradecimiento Con la gente Fue un muy bonito Inicio de gira Nueva Para Matute Y pues ya Abrimos una segunda fecha Para el 4 de noviembre Digo 5 de noviembre Aquí mismo en la arena Mamá también Con la vaquita La están haciendo Gracias a Dios Y el Ernesto Te regresa nuevamente Así es La vamos a disfrutar El próximo jueves Qué buena onda ¿Qué pasó con César? ¿Cómo anda? Muy bien Ahí lo van a ver Va a cantar Con Ernesto también Cada uno se va abriendo Su paso Y pues así tiene que ser Es que de pronto Preguntan de él Como si fuera Tuviera 11 años Es un hombre Que vive con su hijo Y tiene 30 y tantos Entonces Es como rarísimo Que dice Luis César Es un señor Oye ¿Qué ha dicho tu hermana? Que dijo Yuri Que quiere que la interprete En su serie Sí Yo ni sabía Mira Me estás enterando Hay que preguntarle Qué opina Sí Bueno Pues eso ya lo hará Pues eso ya lo de decidirá Ella Bueno Elisa A mí estos niños Me dan una ternura Querido Porque a mí No se me olvida Comadres Cuando Lupita anda Toda alocada Que ellos se escapan De la casa del papá Se van a vivir Con el amiguito De este grupo Precisamente A casa de Lupita Y Lupita se mete Con el amigo De sus hijos Eso la gente No lo perdona Eso no se me olvida A mí La verdad Pobre sufrimiento Para los niños Bueno Por eso ahora está Con tanta culpa Y leyendo la Biblia Señores Señores Qué malo estamos hoy Señores Lin May Lin May está llegando En una limusina Va a estar en vivo Con nosotros aquí Lin May Señores Dice que va a destrozar A toda la farándula Y que además Le han detectado Que es multiorgásmica Y va a tener un acto Dios bandito No de esos no No parece que lo va a hacer Acá en vivo El multiorgásmismo Señores Hablando de locura Vamos al juicio De Johnny Depp Porque cada vez Está mejor Johnny Depp 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 Profundo Johnny Profundo Que Kate Moss El día de mañana Va a ir a testificar Digo lo va a hacer por Zoom Pero va a estar fuerte No hay muchos Y además Elisa Habló el cirujano Que le imputó Imputó el dedo Se lo Se lo amputó Se lo metió de vuelta Al dedo Y también Tiene otro terapeuta Que hace unas caras Bien raras Estaba de repente Así la Están todos locos ahí Gracias Bien raro En el juicio del año Que termina el viernes Posiblemente Mientras el juicio Mientras el juicio De la expareja Sigue su curso Distintos testigos Extrabajadores Y amigos De la expareja Han declarado Para intentar discernir El comportamiento De ambos Dentro de la relación El primer testigo Del día Es el doctor Richard Moore Un doctor ortopédico Especializado En cirugía de la mano En un interrogatorio Realizado por el equipo Legal de Amber Heard El médico asegura Que realizó Una operación A Johnny Depp Tras una amputación Que sufrió en Australia En marzo de 2015 Y ha constatado Que las imágenes Que le han mostrado De las heridas Y de las radiografías Correspondían a ese momento ¿Se produjo como consecuencia Del lanzamiento De una botella de vodka? Le preguntaron Los abogados De la defensa No Respondió el cirujano Lo que se intenta constatar Con el testimonio Del doctor Es el motivo De la herida Pues Johnny Depp Aseguró que la amputación Se produjo después De que su expareja Le lanzara una botella De vodka Mientras que Amber Heard Contó que la lesión Se la hizo el actor Tras estrellar Un teléfono Contra la pared Por su parte La abogada De Johnny Depp Camille Vásquez Aclaró que el actor Ya había dicho Que la botella No la golpeó Desde arriba De ahí que la lesión No sea como él cree Y recalcó Que el cirujano No estuvo en el accidente Por lo que no puede constatar Que la amputación No sucediera Por el golpe De una botella Continuando Con otro testigo Elaine Bredohoff Abogada de la actriz Interroga ahora Al psiquiatra y médico David Spiegel Quien es testigo de Heard A pesar de su declaración El equipo legal de Depp Pone en valor que Spiegel No tiene ningún tipo de titulación Sobre violencia en pareja Pero si ha escrito un libro Sobre traumas Algo que la abogada Le ha pedido que explique El psiquiatra asegura Que ella desmotiva De aceptar papeles Y no le gustaba Que trabajara Impedir que alguien tenga éxito Sería una forma De agresión psicológica Según el doctor Describió a Johnny Depp Como un narcisista Un pobre autocontrol Rápidos cambios de humor Un excesivo sentido De la admiración La adoración del poder Y del control Y la falta de empatía Asimismo La abogada de Johnny Depp Saca a relucir Un examen médico De Heard Que se mostró anteriormente Que establece Que sufría Un trastorno bipolar Y un trastorno histriónico De la personalidad Lo cual la convierte En un factor de riesgo Para perpetrar La violencia de género A esto el doctor Spiegel Huyó de la pregunta Y simplemente respondió Que no se le pidió Que evaluara a Heard Sino a él Por otro lado Courtney Love Sale en medio del juicio De Johnny Depp Y Amber Heard La cantante ha contado Su experiencia con Depp Y los motivos Por los cuales Le estará eternamente agradecida No quiero juzgar A nadie públicamente Pero quiero decirles Que Johnny Me salvó la vida En 1995 Cuando tuve una sobredosis En el exterior De The Bible Room Los principales rostros De la industria cinematográfica Siguen eligiendo Un bando A quien apoyar En esta ocasión Se trata de un conocido actor De Piratas del Caribe Greg Elish Cuyo personaje En Piratas del Caribe Admiraba a Jack Sparrow Y ha mostrado Su apoyo incondicional A Johnny Depp Frente a Amber Heard El actor utilizó Su cuenta de Twitter Para escribir Varios mensajes En apoyo a Depp Se estima que El polémico juicio Entre Amber Heard Y Johnny Depp Termine este 27 de mayo Así que los actores Aún tienen tiempo Para seguir reuniendo Pruebas a su favor Bueno Johnny Depp Yo lo veía Así como que bajaba Y como que se quería reír Porque no había consistencia No, no, no Pero yo sí No se quería reír Se estaba riendo ¿Verdad que sí? Se estaba riendo Junto con su abogado Así se voltearon a ver Y se reían Y luego cuando le preguntan De ella Dice Eso no me lo van No me lo No lo quiero contestar Pero se Se puso renuente Cuando le dijeron Tienes que contestar Y pues bueno Lo obligaron Hay que pasar al viernes Oye Amber después lleva A una mujer Que dice Que estuvo Obviamente Testificando a favor De ella Y dice que El dinero De Piratas del Caribe De la última película Que fue un fracaso Imagínense 800 millones de dólares Un fracaso Claro que no lo fue O sea Está llevando gente Amber que dice Muchas barbaridades Pero bueno Vamos a ver Qué pasa el viernes Señores Vamos a tener el veredicto Aquí en exclusiva No se lo pierdan Bueno ¿Qué está pasando? Ay Gaby Espino Comar Es un chismecito Pues empezaron a decir Que había terminado Con su novio ¿Se acuerdan? Este señor Chavista Enchufado su puesta Y alegadamente Eso dice todo Miami Exactamente El abogado Miguel Mahuat Bueno pues resulta Que ya nos Empezaron a decir Que ya no se seguían En redes Por algún momento Ella lo dejó de seguir Pero ya verificamos Y ya lo está siguiendo Nuevamente Él no la sigue Porque como ustedes Pueden ver en sus redes Él no sigue A nadie Hay que recordar Que él estuvo Que él estuvo También en un romance Con Aleska Génesis ¿Se acuerdan? La que era Novia de Nicky Jam Que se separaron ¿No? Ya terminaron Creo Elisa No me acuerdo Bueno Pero bueno Nosotros somos Don Malo Y Doña Mala Porque somos los únicos Que les decimos Sin miedo Y de frente a los famosos Y espumosos Sus cochinadotas Así que Suscríbete Caiga quien caiga Periodismo De alto impacto Sin fronteras Y sin amiguismo ¡Vamos! Compartete Ven al bombardeo De lunes a viernes En la brújula De la farándula Chisme No like Y campanita Tan tan Premianos Con tu like Nuestra misión 24-7 Sin formarte Breaking news Con nuestra red De cucarachas Informantes